Carlos Saúl Menem volvió a hacer noticia pero no por su rol en su banca del Senado de la Nación, sino por su conflictiva relación con uno de sus hijos. Se trata de Máximo, el hijo que el ex presidente tuvo fruto de su relación con Cecilia Bolocco, quien denunció vía redes sociales a su media hermana Zulemita, por no permitirle ver a su padre. A través de su cuenta de Twitter, Menem desmintió dicha situación, afirmó que las puertas de su casa están abiertas para el joven, pero no así para la modelo chilena. La relación entre Bolocco y Menem no finalizó en los mejores términos. Sin embargo, tiempo atrás la modelo brindó un reportaje en su programa de la televisión chilena donde recordó que el riojano, que al momento de casarse con ella tenía 71 años, era muy apasionado. El exmandatario calificó de lamentable el mensaje de su hijo Máximo y respaldó a Zulemita, quien lo acompaña siempre desde su separación de Zulema Yoma. En 2011, el ex presidente y la ex Miss Universo obtuvieron legalmente su divorcio en la justicia civil y el senador, quien deberá pasar una cuota alimentaria al hijo del ex matrimonio, que desde entonces vive con su madre en Chile. Así lo dictaminó la jueza en los civil Gladys Carminati, quien estableció que la cuota alimentaria a pagar por Menem salga de un porcentaje de la pensión de expresidente que el senador cobra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Según Máximo, la medida llega a extremos impensados, como ni siquiera poder llamarlo a un teléfono de línea, tal como contó a través de su cuenta de Instagram. No debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios. Los custodios de allá tienen orden a no contestarme. Ya supongé, SIC, ¿de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame? Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando. Esto lleva pasando años, escribió el joven de 14 años a través de las redes sociales. El jueves, Menem presentará su libro que cuenta su trayectoria e historia política, con la presentación a cargo del senador nacional Miguel Ángel Pichetto. El acto tendrá lugar en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo de la Cámara Alta, a las 15 horas.